hola de nuevo amigos qué tal cómo estáis bienvenidos a este nuevo vídeo en el que os hablaremos de un interesante circuito como os he comentado en nuestro blog no es extraño que un día os encontréis con la desagradable experiencia de que un amigo de lo ajeno se ha llevado la antena de vuestro vehículo personalmente a mí lo que más me duele de esto es que te dejan sin oír la radio durante cierto tiempo para que esto no te ocurra más lo mejor es usar la luneta térmica del vehículo como antena para el receptor de amfm del coche con un sencillo circuito de muy fácil construcción obtendrás unos resultados excelentes para comenzar demostramos el esquema de la conexión estándar de la luneta térmica que normalmente existe en la gran mayoría de los vehículos como puedes ver los 12 voltios de la batería se aplican directamente a sus contactos lógicamente siempre a través del correspondiente interruptor el cual no se representa en el vídeo esta conexión se ubica normalmente en uno de los laterales de la parte trasera del vehículo y está realizada con terminales tipo faston o similares el dispositivo para poder usar el antivado como antena de radio am y fm se instala justo en medio de esta conexión fíjate en el vídeo este circuito debe permitir que la señal de radio captada por el antivado llegue a nuestro receptor sin que se pierda por la línea de alimentación de la batería del mismo modo la tensión de 12 voltios de la batería debe llegarle perfectamente al antivado para que éste funcione normalmente pero no ha de pasar hacia la entrada de antena de nuestro receptor veamos ahora el circuito con más detalle como puedes observar la sencillez es manifiesta las bobinas l1 y l2 a modo de filtro paso bajo se encargan de que la alimentación de 12 voltios llegue sin problemas al antivado pero no dejan pasar las señales de radio y evitan que éstas se pierdan por otra parte el condensador c2 hace un buen trabajo dejando pasar sin problemas las señales de radio hacia nuestro receptor pero bloqueando la corriente de la batería tienes todos los detalles constructivos de este artilugio en el artículo de nuestro blog del cual te dejamos el link en la descripción si no quieres perderte ninguno de nuestros montajes no dejes de visitarnos en www.radioelectronica.es hasta siempre amigos un saludo no 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 no